En otro tema, durante una reunión sostenida este jueves por la Comisión Bicameral, que se encarga del estudio a la reforma del Código Penal, pues se informaron sobre los cambios a unos 20 artículos de esta pieza, incluidos el 123, el cual penaliza todo tipo de método violento para disciplinar a los hijos. La Comisión Bicameral Los títulos dan academia, pero no dan educación. Eso es parte de la formación individual de cada instituto.